Elegante y brutal. Así se definía la banda de Velvet Underground a finales del 60. Así es también el documental que filma Todd Haynes sobre el grupo neoyorquino, que revolucionó la escena musical haciendo mucho ruido, pero de alguna forma sin hacer mucho ruido. No sé si me explico. Es una pieza audiovisual deliciosa que nos transporta en un viaje alucinado, sensorial, extremo y respetuoso por la historia de la banda. El documental comienza con la que consideramos es la canción que mejor representa la colaboración entre John Cale y Lou Reed. Comienza con Venus in Force, como lo hace nuestro podcast. Que empieza a sonar la radio de los alimañas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y para hablar de este documental que hemos visto recientemente, recientemente estrenado, tengo como siempre mi compañero Carlos Blanco Cocho, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro Ramírez P. Encantados de poder reseñar este documental de Todd Haynes que ha salido, como tú dices, recientemente. Y nada, deseando también hablar de una de nuestras bandas favoritas, como es The Velvet Underground, a la que tenemos mucho aprecio. Sí, bueno, ya queremos decir que esto no va a ser un podcast en el que hablemos de la banda, hablaremos de la banda obviamente porque el documental habla de la banda, pero queremos cambiar un poco las tornas, queremos cambiar un poco nuestro estilo y hablar, o sea, reseñar este documental musical y cómo este documental trata la historia de la banda y qué tratamiento hace de la información. Yo creo que en general hay consenso entre los dos en que el documental es bueno, bastante bueno o muy bueno. No sé, no sé tú dónde te posicionas con esta escala improvisada. A mí me ha parecido un documental muy ameno que te permite conocer mucho más a parte de la banda, de la creación, del pasado y de las influencias de todos los miembros. Y luego, en un apartado más técnico, tú dirás que tú conoces un poco más de este tema. A mí me ha parecido un documental que está bastante bien hecho, con un tratamiento de la información muy bueno. Se agradece que sean los propios protagonistas los que cuenten la historia, que no haya un narrador, porque eso al final a lo mejor queda un poco distanciado o antinatural. Y eso ha sido más o menos lo que me ha parecido en un ámbito más técnico. Sí, yo tengo que confesar que salí entusiasmado. Yo lo vi, tengo la suerte de haberlo visto en el cine porque estoy aquí en Londres. Salí completamente entusiasmado, completamente... Sentí que había vivido un viaje audiovisual bastante logrado y completamente coherente con lo que es la banda y todo el sonido y toda la innovación. Creo que era un documental que utiliza la técnica de una manera perfecta para narrar esta banda. Luego ya, claro, en conversación con gente con la que fui a verlo y en conversación contigo, pues se sacan algunos fallos, algunos errores. Pero, a ver, es un documental que todo lo que tiene es material de archivo, ya sea grabaciones, entrevistas de los integrantes, conciertos en directo, películas grabadas por Andy Warhol, fragmentos de películas de Jonas Mekas. Pero que yo creo que perderíamos la perspectiva al querer tratar este documental como un documental informativo o meramente informativo. Creo que es un documental que no solamente es informativo, que también es una obra de arte y tiene esa pretensión artística, esa pretensión de utilizar la técnica para transmitir otras cosas que no son solamente información. O que no son solamente información racional. Creo que va a otra cuestión. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que saber mirar más allá de lo que es la propia historia de la banda y tener en cuenta que las partes que conforman el documental son una obra de arte en sí misma y hay que apreciar también el trabajo del director a la hora de poner juntas un montón de grabaciones antiguas, saber juntar lo que son las canciones con las declaraciones. Yo creo que el decharrillo del documental no se hace pesado en ningún momento, pasa muy bien por todas las etapas de la banda y yo creo que, sobre todo, lo decías tú antes, el comienzo, la introducción, la manera en la que nos presenta a los personajes y a los protagonistas de esta historia está muy lograda y yo creo que tanto tú como yo hemos llegado a la conclusión de que es una de las partes más reseñables y más celebradas del documental. Hombre, para mí, sin ninguna duda, mi parte favorita del documental, la que yo creo que tiene un mayor valor, es el inicio. En el inicio Todd Haynes hace un despliegue técnico elaborando un collage de imágenes en la que algunas imágenes son de la banda y te dicen cosas, otras son solamente imágenes de objetos o imágenes de movimientos irracionales que casan con la música, que establecen un diálogo a la hora de presentarte a los personajes, te los haces sin una estructura obvia, un hilo conductor que va conducido a través de entrevistas, a través de imágenes y que poco a poco te va metiendo en esta vorágine que luego se convierte en el documental, una vorágine de relatos cruzados, de sonidos, que a veces, a mí el documental a veces me ha incomodado, a lo mejor ha sido porque lo ha visto en el cine, pero claro, nadie se siente cómodo escuchando las distorsiones y las experimentaciones de la banda y sería un error que te sintieras cómodo escuchando White Light, White Heat. Entonces, a la hora de tratar esa época del documental, te hace sentir incómodo y eso es positivo, claro. O sea, es lo mejor que puede hacer un documental hablando de Velvet Underground, ¿no? Sí, luego también la utilización, como decíamos antes, de la gran utilización de lo que son esas películas que hace poco vi un vídeo que hablaba de esto, esas películas que Andy Warhol grabó en los 60, que yo creo que llegó a grabar unos 65 mediometrajes que eran simplemente escenas cotidianas grabadas por él, de manera un poco también amateur. Yo creo que ese found footage al final está muy bien utilizado y como tú dices, lo que es la edición de ese metraje encontrado con la música, que además es una música que es difícil de hacer congeniar con una imagen, ¿no? Al final yo creo que el producto final, pues, si no excelente, está bastante cerca de la excelencia. A mí es un documental que me ha entretenido bastante, la verdad. Yo encuentro algún error a la hora de tratar o profundizar en ciertas cuestiones. O sea, todo lo que he dicho antes ha sido la parte más positiva, la parte que más aporta, pero yo creo que también comete un error de perspectiva el documental. Creo que hay temas por los que se pasan demasiado de puntillas, como sobre todo la segunda parte de la banda, después de que Cale se fuera. Como por ejemplo también, creo que el documental falla en identificar lo independiente y alternativa que era la banda, ya que nunca tuvo tanto éxito y creo que es demasiado complaciente con la banda a la hora de no reconocer ciertos errores que tuvo o sobredimensionar su éxito en el momento. Porque, claro, coincidimos en que la banda tiene una influencia capital en lo que es el desarrollo de la historia de la música, pero creo que el documental falla en hacerte ver que la banda no era tan importante en el momento, creo yo. Podemos decir que el documental, la perspectiva o el subtítulo que se le podría poner es un poco The Velvet Underground en la escena avant-garde de Nueva York de los 60. Yo creo que ese es el gran tema y por eso precisamente Andy Warhol tiene un rol tan importante. De hecho Andy Warhol, si te das cuenta, al final le ponen su fecha de muerte, se la ponen ahí junto con los demás. O sea, ponen Sterling Morrison murió en el 97 por un linfoma, Lou Reed murió en el 2013 por una enfermedad de hígado y Andy Warhol murió en el 87 por unas complicaciones quirúrgicas. Yo creo que al final por eso se ve y también yo creo que el volumen de entrevistados, el volumen de declaraciones que maneja el documental de esa época, de lo que es la factoría de Andy Warhol y todo el ambiente avant-garde de Nueva York, eso hace que el documental, esa parte en particular de la historia, que no es más que una parte en particular de la historia de la banda, es lo que está más magnificado. Sí, bueno, por otro lado, una selección muy acertada de los entrevistados, muy, muy, muy acertada. Me sorprendió mucho ver ahí a Jonathan Richman hablando de la banda y de sus influencias. Me parece la mejor elección que podría haber tomado Todd Haynes a la hora de hablar de la banda y encontrar un personaje tan gracioso como Jonathan Richman para hablar de lo que significaba la banda. Sí, es un crack paso. A mí las partes de Jonathan Richman me han gustado mucho porque el tío es muy didáctico, ¿no? Te explica cómo es la canción y luego lo hace también en una forma tan graciosa y tan, digamos, elocuente que al final te acaba contagiando. La palabra es dicharachero. Esa es la palabra. Sí, desde luego. Bueno, el documental comienza, como ya hemos avanzado, con un repaso de la vida, sobre todo de John Cale y Lou Reed, con el inicio de las primeras formaciones y de un retrato del Nueva York de los años 60. Y hemos seleccionado para esta primera o segunda canción, depende de cómo se mire, la canción The Ostrich, de uno de los grupos primitivos, ¿no? Uno de los grupos primitivos antes de formar The Velvet Underground, que se llama The Primitives. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! John Cale y algunos compañeros de John Cale en esa banda que tenía con Lamont Young, que entre ellos se puede contar a Walter de María o a Tony Conrad. Y eso es un grupo que sería la semilla de lo que más tarde es The Velvet Underground y una canción en la que descubren esta afinación extraña de la guitarra, esta afinación ostrich, ¿no? Esta afinación a Avestruz, que luego sería protagonista en el primer disco de la banda. Sí, a mí me recuerda esta canción y estos primeros compases del Lou Reed y del John Cale como músicos en una frase que dicen al comienzo del documental, y es que ellos se tenían que cambiar el nombre cada dos semanas o cada cierto tiempo, tenían que cambiar el nombre de la banda porque nadie les contrataba dos veces. Esa parte es bastante graciosa. Ahí es el único momento en el que se llega a atisbar esa falta de éxito de la que adoleció la banda durante toda su existencia. Porque claro, si nos guiamos un poco por lo que dices tú, lo que has dicho antes del documental, parece que la banda era un clamor, que a todo el mundo le encantaba, que en Nueva York todo el mundo estaba escuchando eso y nada más lejos de la realidad. No, 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 totalmente, totalmente. Bueno, si quieres nos ponemos a hablar de la... Hemos dividido el documental en tres partes. Una primera parte muy clara en la que se habla de toda la formación del grupo y de todas las influencias, que ya hemos avanzado que consideramos la más brillante. Después una segunda parte que consideramos desde que la banda está formada hasta la salida de Kale y luego ya una parte final que habla ya de la banda sin Kale y de luego ya de la separación y los reencuentros. Sí, un poquito de conclusión esa parte. Sí, ¿a ti qué te parece...? Bueno, ya hemos hablado un poco de la primera parte. No sé si quieres decir algo más. Sí, bueno, ya a nivel de contenido lo que yo creo que se podría destacar es básicamente que se habla de las influencias tanto de Kale como de Raid. Básicamente se centra en estos dos personajes. Pone a estos dos personajes como el núcleo de la banda y como, digamos, un poco los impulsos creadores que acabaron convergiendo para crear el primer disco y sobre todo se centra en eso, en las influencias de Raid y de Kale y un poco su vida temprana. Y a mí me parece también, haciendo un poco de spoiler, un poco los detalles esos escabrosos de sus vidas tempranas, que yo creo que son los que llegan luego a influenciar cómo ellos veían la música, cómo veían la vida, cómo veía Kale la música y cómo veía Raid las letras y cómo conversar eso después. Sí, a mí la primera parte me parece muy expresionista. Un uso del archivo de forma muy imaginativa y tampoco quiero repetirme. Yo creo que ya más o menos he dicho todo lo que me parecía. Después sí que es verdad que habla... A mí me... No sé si pensarás lo mismo que tú, pero habla de cómo tocaban en el Café Bizar, que es justo el bar en el que... Un bar de los que tocaba a Sun Ra. No sé si te acuerdas cuando hablamos de esto en el podcast. Sí, cuando hicimos el podcast. Y habla de todo este syndicate of sound, de todo este La Mod Young y de todo esto. Me parece una falta de respeto hacia Sun Ra que no se le... Al menos mencionar, ¿no? Una mención pequeña porque creo que era una... O sea, algo de base, ¿no? De todas estas distorsiones y monotonos, influencias y no sé. No, claro. O sea, la música de Sun Ra en muchos aspectos se parece un poco a lo que es la música de The Velvet Underground y no olvidemos que al final Sun Ra tenía una gran influencia sobre el underground de esa época, ¿no? Sobre la música independiente de esa época. Sun Ra era una figura muy importante que influenció a casi todos los grupos que hoy en día tenemos por independientes. A MC5, a todos los... De jazz, a los estuches... Todos esos llegaron un poco a mamar de las actuaciones de la orchestra en Nueva York durante los 60. Es que además... Y es verdad que es una... No, perdón. Es que también se pasa mucho tiempo. Que me parece muy bien y que lo hace de manera muy inteligente, pero se pasa describiendo el Nueva York de los 60. Y tiene... Yo he sentido como ese espacio en blanco que necesitaba ser rellenado. Pero bueno. La segunda parte ya habla de la formación de la banda y de Kaylee Reed, la manera que tienen de relacionarse, de colaborar. Y entra ya esta figura que era Andy Warhol en la banda. ¿A ti qué te ha parecido esta segunda parte? A mí me ha parecido que está muy bien lograda. Sobre todo se crea muy bien el ambiente hasta el lanzamiento del disco en sí, que es como ya la entrada en la escena de la banda. Porque sobre todo se narra muy bien cómo se encuentran con Andy Warhol, cómo van a la factoría, cuál es el ambiente de este centro artístico, cómo es la relación entre Andy Warhol y sus modelos. También tiene una parte que yo creo que está muy bien, en la que pues habla un poco de cómo a las mujeres estaban ahí por sus... O sea, era un ambiente también muy superficial, que no era todo oro. Y sobre todo también un poco pues eso, lo que es un ambiente de avant-garde, que aparte de ser así muy progresista, pues también tiene su lado oscuro, su lado de mucho trabajo, incluso a veces de explotación. Y sobre todo también pues Andy Warhol, que como veremos más tarde o como ya hemos visto, como vimos en el disco de Songs for Dreyla, pues era una persona que hasta cierto punto estaba un poco obsesionada con el trabajo. Sí, bueno, tiene una canción de hecho en Songs for Dreyla que se titula Work. Pero sí, a mí lo más destacable de esta segunda parte para mí es Andy Warhol y su figura y cómo se centra y lo delinea a él. Destaco también las entrevistas de esta segunda parte a Jonas Mekas, a este director de documental tan aclamado de unos 50, 60, 70 y 80 y todo lo que ha hecho este hombre que ha sido maravilloso para la historia del documental, esencial. Y que precisamente este documental va dedicado a su figura, va dedicado a Jonas Mekas que murió creo bastante recientemente y que este documental es heredero de todo su arte. Jonas Mekas dedicó un documental, un medio metraje documental a la figura de Andy Warhol y es muy importante para entender todo esto que hablaban del arte de tiempos largos, de estos tonos sostenidos que hacía la banda, de este arte homenaje a lo cotidiano que hacía Andy Warhol, de este arte contemplativo, de este documental contemplativo de Jonas Mekas. Y creo que acierta Todd Haynes en esta parte del documental a la hora de poner entrevistas, poner anécdotas, hacer insertos que parece que no son demasiado pertinentes o demasiado... que no tienen mucha sustancia informativa sino que es más bien una situación o una escena de la vida cotidiana, creo que acierta precisamente por eso, porque creo que está muy bien ligado con toda esta forma artística. No, claro, todas esas anécdotas lo que nos permiten a los espectadores es entender un poco cómo era Andy Warhol y cuál fue esa influencia de su universo dentro de la banda. O sea, yo creo que lo que intenta Todd Haynes ahí es que entendamos que sin Andy Warhol y sin su ambiente la banda no hubiera existido, que a mí hasta cierto punto ha sido una sorpresa porque yo siempre tuve la idea de que como que Andy Warhol había estado ahí pero como que tampoco había tenido tanta influencia. Pero luego, obviamente, viendo el documental y aprendiendo que fue el propio Andy Warhol el que dio el dinero y que sin él realmente nada de eso hubiera salido adelante, pues es verdad que te hace un poco valorar ya no la obra de Andy Warhol que puede tener sus manchas y sus virtudes, sino más bien todo el trabajo que tenía él a la hora de promover artistas, crear sobre todo eso, un circo, es que era básicamente un circo ambulante, el plástico inevitable este. Sí, a mí me gusta mucho cómo lo muestran en el documental porque, claro, Andy Warhol daba libertad creativa total a The Velvet Underground a la hora de grabar sus temas y dicen en una parte del documental que Andy Warhol era necesario solamente estando en la sala de grabación porque sabían que si no estuviera Andy Warhol el propio técnico de sonido cambiaría cosas o la productora no dejaría que esto se publicara y la figura de Andy Warhol estando ahí diciendo no, es que es Andy Warhol, es que a ver quién le dice, o sea, si Andy Warhol no está diciendo nada, ¿cómo lo voy a decir yo? ¿Sabes? Y simplemente estando ahí supervisando ya era esencial para la libertad de la banda, la libertad creativa de la banda. Entonces, claro, claro, luego tiene su mancha Andy Warhol a la hora de forzarles a hacer una especie de conciertos, performances extraños con imágenes proyectadas sobre ellos y que yo creo que ahí tampoco se sentían muy cómodos. La inserción de Nico dentro de la banda, no sé. Bueno, claro, también hay que hablar, no nos podemos olvidar de esa figura de Nico, por supuesto también, de ese plus que le da la banda en cierto modo. Luego también el hecho de que era una persona que tampoco tenía mucho poder de decisión en la banda. Ella simplemente le había metido ahí Warhol y lo que hicieron fue adaptar un par de canciones, porque ¿cuántas cantan en el primer disco? ¿Tres o cuatro? Las tres o cuatro canciones que cantan se las adaptan para ella y es verdad que son productos que están muy bien y que la voz de Nico, como bien señala Morin Tucker en el documental, la voz de Nico les da ese plus. Pero más allá de eso, vemos como, como bien dicen después, Nico entra así, como que parece que no se la ve y también se va casi sin darse cuenta, abandona la banda. Sí, pero claro, yo creo que aquí eso, el documental acierta al centrarse también en la figura de Andy Warhol precisamente porque es lo que más influencia esta primera parte del documental. Luego también destaco la intimidad o la delicadeza con la que trata la separación de Kaylee Reed. Porque recuerdo que lo narra Moe Tucker y que lo narra a través de esta conversación que tuvieron con este ultimátum que dio Lou Reed diciendo pues yo no quiero trabajar con Kaylee, la banda puede seguir o conmigo o con Kaylee, vosotros decidid. Y creo que está muy bien tratado esta separación de la banda. Sí, está tratado de forma muy poco traumática cuando realmente es una separación bastante pasivo-agresiva con el ultimátum de Reed. Y bueno, Kaylee también que se queda un poco como dice él mismo en el documental, dice ya, ¿y ahora qué hago? Que luego sabemos que tuvo una carrera de productor bastante exitosa produciendo discos como el propio inicial de Destuches que es un discazo. Así que el tío obviamente tenía cosas que hacer pero es verdad que ese momento de incertidumbre y luego hablaremos un poco más sobre qué perdió, qué ganó la banda, cuál es, no el mejor, pero cuáles son un poco las diferencias entre esa segunda parte y esa primera parte, ¿no? Pero bueno, está claro, a mí ya para un poco comenzar ese debate a mí me parece que la banda pierde un poco esa tensión entre egos y luego que, pues Kaylee, una cosa que también yo creo que retrata muy en el documental, que al final Kaylee es uno de los protagonistas del documental y de los que más habla, sobre todo en esta parte de en medio, me parece que lo que consigue mucho Kaylee es un poco encauzar esos impulsos agresivos de Reed, esos temas oscuros y yo creo que Kaylee les consigue poner música y vienen esas canciones del primer disco y del segundo disco también que son para mí verdaderas obras maestras. Pues nada, si queréis para introducir esta parte final ya sin Kaylee, sin Nico, sin Warhol y hablar ya un poco de esta parte final ya solamente a los mandos de Reed pues podemos escuchar este I'm Set Free del tercer álbum de la banda. ¡Suscríbete al canal! I've been bound To the memories of Yesterday's past I've been set free and I've been bound And now I'm set free I'm set free I'm set free to Find anywhere Lose your mind I've been blinded But now I can see What in the world Has happened to me The prince's story is who Walks right by me And now I'm set free I'm set free I'm set free To find anywhere You're joking I'm set free I'm set free I'm set free If I find anywhere I'm set free I can see I'm set free I'm set free Gracias por ver el video. 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 After Hours. Gracias por ver el video. Y yo, escuchando el documental, viendo a Mautaker, viendo... con canciones de The Moldipitches, encuentras una ligadura perfecta. O por lo menos yo la encuentro. No, a mí sí que me parece que lo poco escuchado del Antifol, que es lo que tú me has puesto en un viaje en coche Santander Madrid o Madrid Benidorm. No me acuerdo exactamente cuál fue. Sí que es verdad que se nota este intimismo, este como no querer hacerlo tampoco demasiado complicado, ¿no? Simplemente una voz dulce, una instrumentalización sencilla, una canción que es mona, ¿no? Una oda o lo imperfecto también, una oda o lo imperfecto. Creo que Mautaker tiene una voz que se aleja bastante de lo que consideramos una voz bonita o perfecta, pero precisamente por eso es perfecta para esta canción. Claro, tal. No, totalmente. Y luego también eso, la propia letra de la canción, eso es lo que expresa, ¿no? O sea, ahora mismo no me acuerdo exactamente de cómo es el verso concreto de la canción, pero eso es como que intento mejorar y todo este rollo, ¿no? De que no soy tampoco tanta cosa, pero como que lo intento y está más o menos bien. Sí, totalmente, totalmente. Yo de este tratamiento de la parte de los dos álbumes sin John Cale es lo que yo más critico del documental, porque creo que pasa muy de puntillas por estos álbumes. El documental de repente acelera, nota una aceleración, casi no trata este The Dead Underground, o lo trata un poco más, pero ya Loaded prácticamente no tiene ningún tratamiento en el documental, simplemente son imágenes, canciones que aceleran la formación y como que Todd Haynes nos está diciendo, a esto le doy menos importancia. A lo mejor Todd Haynes está más de acuerdo contigo y opina que la figura de John Cale y de Andy Warhol sí que tienen su cierto valor, pero a mí me parece que estos álbumes deberían de haber sido más tratados en este documental. Creo que pasa demasiado de largo, o sí, de puntillas en general. Sí, yo creo que lo que trasluce es que Todd Haynes, la parte que más aprecia de la banda, es la parte primera, y esas colaboraciones, esa tensión, esa vida de la vanguard de Nueva York, yo creo que también un poco como pone frente a frente la vida hippie y la vida de Nueva York, cómo se enfrentan cuando The Velvet Underground va a California a tocar, yo creo que para él un poco esos álbumes del final representan una deriva de la banda hacia esas fórmulas más amigables que se estaban haciendo en la costa oeste y con las que en un principio no solamente no se identificaba la banda, sino con las que se definía en contra, contra las que se definía al final, ¿no? O sea, es un poco todo lo contrario. O sea, al final yo creo que también una conclusión que se puede sacar del documental, aunque no pone de relieve esa falta de éxito que tuvo la banda, yo creo que un poco las canciones que tocaba The Velvet Underground, sobre todo las del primer disco, eran postmodernas en el sentido más literal del término. Eran canciones que pertenecían al futuro, tocándose en una época en la que la madurez, digamos, del gusto no estaba todavía en un grado en el que se pudiera apreciar todo ello. Y por eso fue yo creo por lo que no tuvieron tanto éxito, porque eran cosas sobre las que nadie había escrito, eran fórmulas musicales que pertenecían al hombre este alemán de la música concreta, al Karl Heimstockhausen, al John Cage, cosas que la gente de a pie no había escuchado nunca y que era imposible que triunfaran. Y que luego, a lo mejor, tres años después, o a principios de los años 70, tú escuchas a los grupos de crowd rock de Alemania, a Chan, a Neu, a todos estos grupos, y son cosas que se parecen hasta cierto punto, ¿no? Es un poco el mismo concepto. Y es eso, que es que yo creo que al final el contexto histórico o el contexto social de Nueva York de los 60 y de Estados Unidos, pues no estaba preparado para unas canciones del tipo de The Velvet Underdog. No, totalmente, totalmente. Yo creo que el documental hace... Por eso te digo que creo que sería un error tratarlo como un documental imparcial, porque no lo es. Es un documental completamente parcial y eso es positivo, porque hay que dejar de pensar por una vez que los documentales los vemos para informarnos, los documentales los ves para informarte, pero también es una obra artística y aquí Todd Haynes dice lo que él quiere decir y si pasa de puntillas por esto es por algo. Yo no estoy de acuerdo, no comparto su visión, pero respeto que meta Baza, que meta mano y que altere la historia en cierta forma. Ya después sí que se centra un poco más en la figura de Reed y sus ansias de fama, ¿no? Y ya trata la separación... Se centra un pelín más, pero tampoco se centra demasiado en la separación. Sí, a mí un poco también relacionado con lo que decías tú de que el documental no es capaz de retratar esa falta de éxito, me parece en plan, es como muy impresionante que después de todo lo que ha hecho Reed vaya y el tío se pase, como que desaparezca, porque al final hay que tener en cuenta que Lou Reed después de Velvet Underground desaparece de la escena y David Bowie tiene que ir a sacarle de su casa, de Long Island, donde se había ido con sus padres a trabajar de contable, porque el tío quería como bajar un poco, como que no había tenido el éxito que pensaba y ya estaba como preparándose, primero para despejar su cabeza de todo este pavad nemonium, que al final es la música, pero también yo creo un poco para eso, o sea, desconectar completamente y hacerse una vida normal, como realmente tuvieron los otros dos, porque tanto Morin Tucker como Sterling Morrison, Sterling Morrison se sale y se hace un doctorado en ciencias de la historia o algo así, y Morin Tucker también trabaja por sí misma. Sí, sigue tocando, tiene un álbum muy destacado que he escuchado recientemente, que me parece que creo que es de los 80, que me parece que es digno de escuchar y tiene una carrera normal. Sí, vamos, que se va a trabajar de manera normal, o sea, no sé exactamente cuál es el trabajo que tiene, pero no se dedica a la música, al menos hasta los 80. Sí, no, pero sí que es verdad que, bueno, pues, Lou Reed sí que tiene estos años oscuros, sí que es verdad que también era el más oscuro, el más atormentado de la banda, y es normal que reaccione de esa forma. Y el documental, pues claro, al final el documental se titula The Velvet Underground, no se titula Las carreras en solitario ni de Morin Tucker, ni de John Cale, ni de Lou Reed. Entonces, atrata la separación de la banda y después se tendrá que hacer el documental sobre Lou Reed, hablando de La carrera en solitario, porque lo que hace el documental después es acabar con una canción y poner todos estos flashes de imágenes en la que recoge toda esta compilación de influencias. Recuerdo haber visto por un milisegundo un álbum de los Modern Lovers, que fue como satisfacción para mí. Y después todos los álbumes en solitario de la banda, de Nico, de John Cale, y acaba con este álbum más colaborativo de John Cale y Lou Reed, que es esta Songs for Trella. Y como que ahí también Todd Haynes nos dice también lo que significa ese álbum. Y después habla un poco más del reencuentro de la banda, de las colaboraciones, de un concierto que se reagruparon antes de la muerte de Lou Reed. Y ahí se cierra el documental, con unos últimos fotogramas de Lou Reed, hablando de, no recuerdo ni siquiera, hablando de cosas que tampoco tenían mucho... Sí, un fotograma en el que se reúnen Lou Reed y Andy Warhol, están ahí como un poco más de mayores, hablando, y está como enseñándole unas fotos de la banda, y está como Andy Warhol diciendo, anda, mira, este es Sterling Morrison, no sé qué, no me acordaba de él. En plan, ¿hablas con él de vez en cuando? Y él, sí, sí, de vez en cuando hablo con él. Pero vamos, que acaba pues en la anécdota y en la cotidianidad, como tiene que ser, como tiene que ser, y como también significaba esta banda en algunas cosas. Creo que acierta también Todd Haynes en este final. Y bueno, pues una de las colaboraciones más destacadas, ya hacia el final de las vidas de estos artistas, bueno, es del 90, es este álbum que hemos dicho que aparece al final del documental, que es este Songs for Durella, ¿no? Sí, bueno, yo, nada, es un poco cerrar el círculo, ¿no? Este Songs for Durella, como que se había quedado un... O sea, al final acaban en malos términos, tanto Joe Reed... Joe Reed... Lou Reed y John Cale. Y al final yo creo que es un poco eso, ¿no? Cerrar el círculo, volver a hacer una última colaboración, y sobre todo también homenajear la figura de Andy Warhol, que había sido el que un poco les había posibilitado llegar a la fama, justo después de que el propio Andy Warhol falleciera de manera trágica en una operación de vesícula, y se juntan para un poco reflexionar sobre cómo había sido... Es un poco un disco documental, ¿no? Reflexionar un poco cómo fue The Velvet Underground, y sobre todo también reflexionar en torno a la figura de Andy, y cómo había él influenciado, para bien y para mal, las vidas de Lou Reed y de John Cale. Sí, también tiene canciones biográficas, tiene canciones biográficas como este Small Town, que abre el disco. Bueno, para los que no lo sepáis, Songs for Drella, Drella es una contracción que utilizaban algunos de los amigos de Andy Warhol, que era una contracción entre Drácula y Cinderella, y Cenicienta, ¿no? Entonces era este Drella, esta contracción que a él nunca le gustó, el odio, esta contracción, pero que pues Lou Reed y John Cale lo ponen en este álbum. Y nada, yo lo que destaco del álbum es sobre todo la viola de John Cale, las letras que escriben los dos, y este deseo de ponerse en la piel de Andy Warhol, porque algunas canciones están cantadas desde su punto de vista, como una canción que hemos estado a punto de meter en el documental, que es la de A Dream. Pero bueno, también queríamos acabar con una última despedida a la figura de Andy Warhol, que yo creo que es una de las grandes figuras de este documental, con esta carta que escribe Lou Reed a Andy Warhol, este Hello, it's me, que pasamos a escuchar. Andy, it's me, haven't seen you in a while. I wish I'd talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me. I really miss you. I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away. When Billy Name was sick, I locked up in his room. You asked me for some speed. I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start. Hello, it's me. There was a great gallery show, your cow wallpaper, and your floating silver pillows. I wish I paid more attention when they laughed at you. Hello, it's me. Hello, it's me. Pop goes pop artist. The headline said, shooting a put-on. Is Warhol really dead? You get less time for stealing a car. I remember thinking as I heard my own record in a bar. They really hated you. Now all that's changed. But I have some resentments that can never be unmade. You hit me where it hurt. You hit me where it hurt. I didn't laugh. Your diaries are not a worthy epitaph. Well, now, Andy, I guess we've got to go. I wish someway, somehow, you liked this little show. I know this is late in coming, but it's the only way I know. Hello, it's me. Good night, Andy. Good night, Andy. Bueno, esto ha sido Hello, it's me. Esta canción que cierra el álbum de Songs for Drehla que, como ya hemos dicho, John Cale y Lou Reed le dedican a Andy Warhol y nada, lo que te acabo de decir. Sí, a mí me parece un álbum que expresa muy bien tanto el agradecimiento de estos dos artistas como un poco la acidez hacia el artista de origen eslovaco por esa, digamos, esa explotación, esa también, esa falta de tacto a veces, ¿no?, a la hora de dirigirse a ellos. Un poco la instrumentalización que hacía, no solamente de esa banda, sino de todos los elementos que pasaban por su espectáculo. Sí, completamente de acuerdo. Creo que es un álbum que no tiene... O sea, que es un homenaje crítica. Y creo que está bien. Creo que es una buena forma de despedir a Andy Warhol. Bueno, pues el episodio, al igual que el documental que ya hemos repasado, pues el episodio llega a su fin y nos hemos despedido con este Hello With Me. No sé si tú quieres hacer unos últimos apuntes, unas últimas conclusiones con respecto al documental que acaba homenajeando a la figura de Jonas Mekas. Nada, a mí la verdad que me ha gustado mucho. No soy una persona que vea muchos documentales, pero es un documental que está bien, está divertido de ver. Al final aprendes bastante sobre lo que es esa parte en particular de la banda y sobre todo ya como obra de arte en sí, el documental me parece que tiene mucho valor y me parece que, pues estéticamente, también hay que darle ese reconocimiento al director que yo creo que hace un gran trabajo. Sí, yo no es por remitirme, pero haré una síntesis final. Creo que lo que destaco del documental es sobre todo su labor artística y como homenaje y heredero de Jonas Mekas, utilizando su metraje y utilizando también su estilo documental. Creo que es un documental que merece ser visto, que merece ser analizado como producto cultural, como manera de introducir la banda y como obra artística. Creo que tiene mucho que decir y creo que hace un diálogo perfecto con la obra de la banda, la obra de Andy Warhol, la obra de Jonas Mekas, el momento histórico de Nueva York. Así que yo estoy encantado con que por fin se haya hecho este documental sobre la obra del underground y que Todd Haynes me parece una gran decisión. Todd Haynes era el director que dirigió esta película de ficción sobre la figura de Bob Dylan, la de I'm not here, o I'm not there. y aquí se vuelve a salir con este grupo. Pues si no tenemos ya mucho más que decir sobre el documental, yo creo que puede ser buen momento para ir poniendo punto final a este Radio Alimaña, en el que también hemos hecho un formato un poco distinto, hablando ya no tanto de música, sino de una pieza audiovisual, que también tiene que haber espacio para este tipo de cosas, y luego también pues una pieza audiovisual que nos permite hablar de uno de los grupos que más apreciamos como es The Velvet Underground. Y sin más dilación, si te parece, yo creo que ya podemos ir cerrando. Un saludo a todos nuestros oyentes y nada, os emplazamos para la próxima vez y nada, un placer estar con todos ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, mi compañero Carlos Blanco Cocho. Creo que es buen momento para terminar. Así que nada, un saludo y ya sabéis que si queréis podéis sintonizar Radio Alimaña el podcast en el que nunca hablaremos a Palaburán. Y chao. Venga, adiós a todos.